...y ante una iniciativa hace año pasó a la Secretaría de Educación Pública. Ahora, el gobierno actual pretende regresar nuevamente a esta entidad ciudadana, circunstancia que supone ser implicar una violación a sus derechos laborales. No pasa por desapercibido que la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal señala que la reforma propuesta tiene como sustento la consulta realizada los meses de julio de 2019, donde se han realizado 54 foros regionales indígenas de 27 entidades federativas. Sin embargo, el hecho de que su ciudadana fue llevado a cabo hace casi cuatro años, lo cual implica que las circunstancias especiales de un mundo de un lugar, así como la realidad social vivida en muchos años, fue totalmente diferente a la actualidad. Quinto, que de conformidad con lo señalado y considerando que antes se le dio la finalidad de establecer las bases claras previo al traspaso de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, así como el Instituto Nacional de Lemos Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, como una autoridad administrativa, el Congreso del Estado de Tlaxcala se le da el acuerdo aprobado por el HECC del Estado de Baja California, por el que respetuosamente se exhorta al lograr el Congreso de la Unión al dato de que realice una consulta previa y reinformada a los pueblos y comunidades indígenas, así como afro-mexicanas, en la que se tomen en cuenta los comentarios o profesiones y opiniones de las y los maestros ascritos a la educación indígena en nuestro país, antes de determinar la iniciativa por la que se reforba la lección en Hideroba diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de significación orgánica, para que, de esta manera, se realice una reforma que permita activizar recursos, hacer difícil el funcionamiento institucional de las autoridades competentes en la materia, así como lograr el máximo beneficio de la educación indígena, evitando dotar o menoscar a los derechos asociados a dicho sector educativo, en particular los derechos laborales de las y los profesores, accedidos a la educación indígena,